Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo lo voy a hacer Ay, 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 yo lo voy a hacer luego Ay, 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 me gritan su piel Voy a tocar toda la pejorena Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara es tierna Si veo ron, la blanquita cara es barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, ay, yo nunca lo pierdo Cuando me roba una chava y hasta luego Ay, 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 me gritan su piel Mujeriego